... Estamos de vuelta en 8 Magazine y como es habitual los jueves dispuestas a abrir nuestra tertulia. Ya saben que el tema de la semana aquí en 8 Magazine ha sido la moda con motivo de la celebración de la 22ª edición de la pasarela de la moda de Castilla y León que tiene sede en Burgos y que convierte la capital de la provincia en el centro de la moda de la región durante 3 jornadas. Hoy se ha clausurado, han pasado por ahí los diseñadores más importantes del sector en Castilla y León, ha habido 24 desfiles, un certamen de jóvenes promesas y todo ello con un tema transversal que ha sido el de la sostenibilidad, la relación de la moda con la sostenibilidad. Pues de todas esas cuestiones vamos a hablar esta noche con mis tertulianas, me acompaña por primera vez esta temporada, aunque nos ha acompañado muchas noches en la pasada, Mar González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Además Mar, este es un tema que me consta, le trae muy buenos recuerdos porque durante una época cubriste a pie de pasarela todas las ediciones o unas cuantas ediciones de la pasarela de la moda de Castilla y León, ¿a qué sí? Sí, es lo que tiene hacer periodismo local, que es que te toca especializarte en lo que hay. Y en un tiempo cuando se creó la pasarela de la moda, Burgos se convirtió en la capital de la moda de Castilla y León y escribimos mucho de moda. Bueno, pues ha vuelto a ser la capital de la moda porque es verdad que la pasarela ha tenido algunos vaivenes, no sé si tendremos tiempo para hablar de eso, pero sobre todo queremos hablar de moda. Miriana López Maqueda, buenas noches. Buenas noches. A ti te gusta hablar de moda, que sí. Sí. A mí también. Y Ana Redondo, buenas noches. Buenas noches, Emeta. Vamos a empezar, os parece Ana, hablando precisamente de la relación que tenemos con la moda, porque es verdad que luego reflexionaremos sobre conceptos como slow fashion o moda ética relacionándolo con la ecología, pero vivimos un momento en que la moda está mucho más presente en nuestra vida, pero de otra manera. Hace 20 años la gente invertía probablemente el mismo dinero pero en menos prendas, ahora tiene mucha más importancia. Desde tu punto de vista, ¿cuál es nuestra relación como sociedad con la moda? Pues yo creo que muy mala, tenemos una relación muy mala, gastamos muy mal, yo creo que ahora mismo estamos gastando muy mal. Hay muchísimo low cost, el low cost nos está haciendo muchísimo daño como sociedad, es una cosa que no nos queremos dar cuenta y no queremos ponerlo encima de la mesa, pero cada vez que compramos alguna prenda hecha en un país en el que no se cubren las necesidades de los trabajadores, bueno, que roza la esclavitud, hay una huella de carbono para esa prenda tremenda para traerla aquí, pudiéndola fabricar más cerca y luego pues en calidades pues muy malas, lo llamamos low cost, pero tiene un alto coste. Miriam. Pues sí, es impactante el efecto que tiene la moda a ese nivel, pero también es cierto que claro, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de adquirir diferentes prendas y creo que aquí sí que es en otros temas, no había concienciación en ese tema, yo creo que falta una concienciación absoluta, porque tampoco es fácil el acceso a esta información que está comentando Ana, o sea, yo creo que son pocos y a nivel general las personas no tienen esa conciencia y tampoco esa información, entonces creo que hay mucho que trabajar todavía en este aspecto, pero estoy totalmente de acuerdo con Ana. Vamos a poner algunos datos para poner un poco de luz sobre este tema, en seguida te doy la palabra, pero en este momento la sociedad consume un 400% más de ropa y tarda más en desechar, y tarda la mitad de tiempo en desecharla que hace 20 años, respecto a hace 20 años gastamos un 400% más en ropa y el volumen es mucho más grande, bueno, esos datos ya hablan por sí solos más. Hombre, hay que pensar en cómo están de llenos nuestros armarios y cómo podrían estar los armarios de nuestras madres, por ejemplo, o sea, qué cantidad de ropa es la que tenemos. Yo creo que sí que hay conocimiento de lo que hay detrás, sobre todo cuando a veces cada X tiempo saltan algunas noticias tristes de fábricas a las que hacía referencia Ana en determinados países. Conocimiento sí, pero concienciación igual. Bueno, eso es lo que iba, o sea, saberlo sabemos, lo que ocurre que a la hora de ir a pagar, a la hora de gastarnos algo, pues dices, con este mismo precio me puedo comprar dos cosas y lo que queremos es cambiar, cambiar de ropa, cambiar de... Exacto, más allá del precio que también hay una necesidad, o sea, se ha generado una necesidad de la sociedad de cambiar constantemente. Antes había dos temporadas, ahora hay mid-season, seis cada minuto, colecciones crucero, ¿no? O sea, vas en rebajas a comprar y ya está la nueva temporada, es decir, la rueda va mucho más rápido. Y a la vez, hablo de los medios de comunicación, pero no me refiero a los medios de comunicación convencionales porque ahora ya esto no tiene mucho sentido. Ese cambio y esa necesidad y ese culto al fashionismo está en las redes sociales, ¿no? O sea, ese reflejo se ve en las fotos, ignorando completamente la huella ecológica o los derechos de las personas que están elaborando esa ropa. Sí, lo que pasa, igual también ese cambio tan intenso sí que te hace reciclar más, ¿no? Por ejemplo, cada vez yo... Antes no se veían tantos contenedores de ropa para reciclar y yo creo que sí que es importante que esto se realice al menos, ¿no? Yo sí que... Aquí hay un proyecto urbano que te recoge la ropa y yo sí que tengo como esa premisa, ¿no? De si algo entra en el armario, sale otra cosa. Entonces, pues así vamos moviendo. Los propios establecimientos tienen puntos de recogida de ropa. Se supone que para reutilizar el tejido. Claro, reciclar. Sí, sí, se pueden reutilizar en muchas cosas, no solo en tejidos. Hay una firma que, bueno, que por un lado también es low cost, pero por otro lado también recoge ropa y hace sus propios tejidos con esa ropa. Pero luego también hay movimientos que son de intercambio de ropa. Hablábamos, pues bueno, pues que hay gente que igual no se lo puede permitir. Yo no estoy de acuerdo. Hay para todo. Bueno, pues lo que decíamos de que nuestros padres se vestían con tres cosas. Yo realmente creo que tenemos más de lo que necesitamos en la mayoría de los casos. Y en el caso de que haya gente que no se lo puede permitir, hay muchísimos proyectos como Rubare, como Caritas, como muchos otros más en los que se puede ir a recoger ropa. Incluso hay tiendas de segunda mano que por tres euros te compras una prenda estupendísima. Y ahora también hay eventos de intercambio de ropa que, de hecho, este fin de semana hay un evento en la cafetería La Figa que vas con tu ropa del cambio de armario, vas con tu maletita, además lo he visto en las redes sociales, vas tú con tu maletita y te intercambias ropa o la regalas, vamos. Haces darle una segunda oportunidad a la ropa que no usas. Pero es verdad que queremos cambiar y que nos gusta la ropa como... Nueva. Sí, no es solo nueva, seguir la moda, cambiar de estilo. Estrenar, nos gusta estrenar. Estrenar es como una sensación, ¿no? Y tener muchos zapatos y nos gusta, es así, a la mayoría de la sociedad occidental, desde luego, ¿no? Uy, oriental, NK, mucho más también. Pero también la fabrican ellos. Sí, sí, pero... Quiero decir que ahí están los dos puntos de vista enfrentados, ¿no? Vamos a hablar de sostenibilidad. Mira, os voy a resumir el espíritu de la pasarela de la moda en este sentido, que se ha ocupado mucho de la moda sostenible. Vamos a ver una noticia sobre un encuentro dentro del marco de la pasarela de la moda de Castilla y León, un encuentro business moda que explica un poco el espíritu y qué propuestas se han abordado en el marco de esta pasarela. Adelante. Marcas líderes en el sector textil se han ido añadiendo con el paso de los años a la revolución de la sostenibilidad en el mundo de la moda, un método que se pretende inculcar a los estudiantes diseñadores. La propuesta pasa por introducir más modelos de negocio que prolonguen el uso de las prendas, utilizando materiales seguros y renovables. Tenemos un ejemplo de utilización de colorantes naturales de base de plantas para dar color a los textiles, que iré a presentar estos ejemplos como forma de la revolución que está haciéndose en Portugal con la industria textil y confección. Una huella ambiental que se ha querido también reflejar este año en la pasarela de la moda de Castilla y León a través de un encuentro empresarial con instituciones del ámbito internacional comprometidas con el desarrollo del sector. Hace años que se hablaba de la sostenibilidad como un trend, una tendencia. Y ahora no es una tendencia, es algo que pertenece a la vida diaria y a una responsabilidad común y tiene que ser enseñada como una otra asignatura. Actividades paralelas a los desfiles de las últimas novedades de los diseñadores de la comunidad. Este era el foro dentro del marco de la pasarela de la moda en el que se hablaba de moda sostenible, pero yo documentándome sobre este tema he encontrado resumida la pregunta que deberíamos hacernos todos y es ¿cuántos de nosotros sabemos quién hace nuestra ropa? Porque tú en la etiqueta tienes muy poca información, sabes dónde se hace, pero no quién la hace ni en qué condiciones. Y esa pregunta deberíamos hacernosla cada vez que pagamos 6 euros o 3 por una camiseta, que eso es posible. ¿Os habéis hecho esa pregunta alguna vez? Sí, claro que sí, por supuesto, pero vamos, por una cuestión de que yo también tengo un comercio, entonces esas cosas a mí me interesan desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho, desde hace unos años hay un movimiento que se llama No Costers, que a quien le interese en estos temas le animo a que se informe en internet, que es el distintivo de la huella fiscal en el que tú, de hecho yo mi empresa ya la he pedido y me la han dado, que es como una especie de transparencia fiscal para decir, pues bueno, nosotros tributamos en España, no por nada, sin juicios, pero para que tu consumidor tenga una información no solo de lo que vendes y de los precios que tienes, sino también de dónde tributas, dónde están hechos tus productos, etcétera, etcétera. Y yo creo que se deberían de animar las grandes empresas a poner esa huella fiscal, porque es que lo van a tener que hacer, porque el consumidor cada vez es más inteligente y más exigente. Y de verdad que es algo muy bueno eso, porque nosotros, nuestra tarjeta de crédito, vale más que el voto en las urnas, cada vez que pasamos la tarjeta de crédito podemos cambiar la sociedad. Y es algo que es cierto, igual que ha pasado con el aceite de palma, que todos conocemos el caso del aceite de palma, hasta que los consumidores no nos hemos puesto, no compramos nada con aceite de palma, no han empezado a poner sin aceite de palma, sin aceite de palma. Pues esto lo mismo, podría, o sea, con nuestra tarjeta de crédito y con nuestra manera de consumir, ya no solo hablo de la moda, sino con todo, tenemos muchísimo poder. A ver, la moda es la segunda industria más contaminante del mundo, así que desde el punto de vista ecológico también habría mucho que decir. Miriam, que ibas a decir algo que te he interrumpido, ¿no? No, no, yo que no, yo no lo hago. No, sincera, no. Sí que es verdad que estoy más condición con el tema de alimentación, pero con la ropa, ¿no? Pero de todo, de todo, de todo se abre y todo empieza, ¿no? Pero es verdad que entras también en una rueda que al final tienes que estar siendo consciente de absolutamente todo. Pero es verdad que es muy importante y yo lo apoyo y desde aquí me comprometo a empezar a hacerlo y a transmitirlo también a los que están detrás, a los más peques, ¿no? Que son los que pueden cambiar las cosas también. Pero estamos poniendo mucho el foco en nosotros mismos y nosotros como sociedad y como consumidor, pero me parece interesante el punto de vista de Ana, las empresas también tendrían que, dentro de su responsabilidad social, ¿no? Está más claro. Concienciarse en cuanto a si su proceso de fabricación contamina mucho o de qué manera y si están al día con las condiciones laborales y los derechos de sus trabajadores. También tienen una responsabilidad más. Hombre, yo creo que eso es algo que las empresas cada vez la responsabilidad social, y todos estos términos que se aplican ahora cada vez más, cada vez son más conscientes. Uno, por respeto al medio ambiente, por tema social y otro, por lo que decía Ana también, de que la sociedad lo demanda y las empresas al final, ¿qué es lo que van a buscar? Lo que la sociedad demande. En cuanto a la moda, yo creo que sí que hay muchas, cada vez más empresas, no sé si muchas, que se vende eso de hecho en España, en nuestro caso, supongo que en otros países, igual, sobre todo quizás en calzado hay algunas marcas, y creo que eventos como la pasarela de la moda de Castilla y León, que nos servía hoy como excusa para hablar de estos temas, sirve para que nos demos cuenta de que también en nuestra tierra hay grandes diseñadores, que también en nuestra tierra hay empresas ubicadas dentro del sector de la moda, y ser un escaparate de ese producto cercano, de ese kilómetro cero del que se habla en otros productos y que también se puede aplicar a la moda, ¿por qué no? Eso es, es que hay que abanderarse de lo tuyo, igual que nos abanderamos con la morcilla, pues también de los nuevos diseñadores, que aunque yo sé que es una profesión muy dura, porque empezar siendo diseñador de moda, vamos, yo sé que de la escuela de diseñadores a subirse en esa pasarela, pues hay un largo recorrido y es duro, pero yo creo que también si todos apostamos y ayudamos a... Pero ocurre, Ana, ayer se sentaba aquí Raquel Tomillo, que fue finalista en la segunda edición de la pasarela de la moda, en el Concertament de Jóvenes Diseñadores, y lleva unos cuantos años presentando su propia colección. Es verdad que de los, no sé, una docena de jóvenes diseñadores que se presentan, no todos llegan, pero bueno, María la Fuente es otro caso también, si hay gente que ha dado el salto Jimena Rilova, bueno, se me ocurren unos cuantos, pero no sé si la labor de difusión que hacemos no es suficiente para que eso llegue también a la calle. Bueno, también es verdad que en Burgos concretamente se han cerrado varios comercios de ropa... Emblemáticos, sí, además que están hechos en España y como muy cuidados, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo si la gente es plenamente consciente de este tema, yo creo que al final se va a la tienda gigante, ¿no?, que no vamos a nombrar aquí, y se compra de manera compulsiva, porque sí que en prácticamente tres años han instalado varios comercios chiquitines del centro de la ciudad que tienen una ropa pues bastante sostenible, ¿no?, y hecha en España que no ha tenido demanda, ¿no? Entonces, no lo sé, yo no sé si estamos totalmente concienciados con este tema. No lo estamos, yo de verdad que creo que no lo estamos, y no lo apreciamos, sobre todo, porque se puede ser consciente de dónde se fabrican las cosas y todo eso, pero habría que apreciar, o sea, no puedes ir a un pequeño comercio a llamarle carera a la señora de la tienda, porque las cosas tienen un coste. Bueno, voy a romper una lanza, yo creo que se va avanzando. Yo creo que también, poco a poco, sí. Y hay una cosa, decías, que no lo apreciamos, yo creo que sí que lo apreciamos, o sea, sabemos cuándo nos hemos comprado una camiseta de tres euros, que si se te cae encima ese día el plato de macarrones, te da igual. O que no quitas la mancha, claro. Que ni te molestas en quitar la mancha, y cuándo nos hemos comprado esa prenda que nos gustaba, especial, que la hemos visto, que es de tal diseñador que igual nos gusta, o que la hemos visto en ese comercio al pasar, y que la cuidas, y que te la pones y ese día lo cuidas más. Sí que lo apreciamos, pero quizás no le dedicamos todo nuestro presupuesto. Bueno, eso seguro. Lo vamos a dejar aquí, chicas, pero esto va a tener una segunda parte. Estaba pensando en el ejemplo que ponía, es que sirve igual para lugares emblemáticos de la ciudad, que luego se convierten en restaurantes de comida rápida. Ah, sí. Es que eso es otra tertulia, porque yo me hubiese metido de lleno, pero es otra tertulia. Pero la situación es la misma. Al final, ¿no? Apuestas por el fast food, por el fashion y no por el slow. La realidad es que la mayoría del dinero se va al fast. Al fast. Un día hablamos de por qué. Muy bien. El próximo jueves no, porque el próximo jueves es 31 de octubre y vamos a tener una tertulia un poco más oscura. No les digo nada más. Gracias a las A3, nos vemos la semana que viene y a ustedes después de la pausa para la publicidad. ¡Gracias!